Música Y buenas gente youtube espero que estén bastante bien y sean bienvenidos mi nombre es Tresliud y esta vez estamos haciendo un video mas de Mortal Kombat 11 Para mostrarles todos los trajes de la sexta temporada de la liga de combate Y que mejor que mandar unos saludos a Nakmer Toy Y bueno una vez mandado los saludos ahora si empecemos con el video Música 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 Música